Tienes que estar de broma, no deberías olvidarte de nosotros, somos tus compañeros. Si se dejó 7 años el Tamagotchi, están muertísimos, eh. Perdona que te digas. Vale, lo peor que tiene este juego es que el tutorial es una puta mierda. Pero por fortuna lo superaremos relativamente rápido y podremos olvidarlo, ¿vale? Venga, el compañero de Digimon elegirá enemigos a los que atacar para intentar alcanzar la victoria. Sin embargo, los entrenadores pueden usar órdenes para dirigir las acciones de sus compañeros. ¿Tú te acuerdas que en el otro le dabas como una orden general de qué querías que hiciera y el Digimon lo hacía todo? Sí. Ahora tienes más control en general. Vale, abre el anillo de órdenes para dar órdenes con el botón L o el R. Seleccionar y ejecutar orden. Con el R puedes abrir el anillo correspondiente a cada compañero. Vale, dos Digimons a la vez, entiendo. ¡Sí! El número grande en la parte inferior del centro del anillo es el tiempo que queda hasta que el anillo se cierre. ¿Eh? O sea, tengo que elegir las órdenes rápido. Sí, a ver, tú le das al botón y se para el tiempo del combate. Lo que pasa es que no lo puedes parar para siempre. Se para unos segundos. Entonces tú, con el stick diriges al que quieres, con la A seleccionas el que quieres y ya se reanuda el tiempo y el Digimon cumple la orden. Entiendo que si me se las órdenes da igual esto, ¿no? O cambian de sitio. No, no, siempre va a estar donde lo hayas puesto, pero es una forma de que no puedas parar el combate indefinidamente, sin más. Vale, cuando llegue a cero se cerrará automáticamente, pero cuando hayan pasado cinco segundos podrás abrirlo otra vez. Prueba a dar una orden. Si no puedes spamear órdenes, pero es bastante razonable. Un golpe supersónico. Ok, creo que más o menos lo entiendo. Sí, sí, sí. Comienza la batalla. Peligro. Vale. Vale, entonces el golpe supersónico es este. Ahí estás. Bien. La cara que le ha quedado el otro. Ahora prueba a usar alteración con Metal Garurumón, compañero. Vale. Cada Digimon tiene, aparte de los ataques que sepa y lo que sea, el centro, el centro, el centro. Ahí está. Tiene un poder propio, que se llama alteración. Y eso puede ser algo que le aumente el ataque, o la velocidad, o la vida, o cualquier cosa. ¿Sabes? Una cosa especial suya. Como las habilidades en Pokémon. Vale. ¿La UI es una putísima costra? Es una costra. Porque en esos cinco segundos me ha costado encontrar dónde estaba el nombre de lo que estaba haciendo y eran tres cosas y es el tutorial. Y era el que estaba en el centro. Pero te acostumbras rápido y ya no piensas en ella después. Órdene más avanzada. Necesitas poder de orden. El poder de orden puede obtenerse mediante el apoyo. Por supuesto. Y el apoyo se consigue con los flumflens y cuando tienes 12 flumflens, entonces te dan un hander. Es al conseguir tres blerns. Vale. Esto está guay porque lo han mejorado. ¿Vale? Antes tenías que darle a la A en el momento exacto en el que golpeabas al enemigo. Ahora hay un margen. O sea que lo vas a conseguir. No es algo raro. Vas a conseguir un montón de poder de orden. Vale. Control. Apoya con el botón A hasta que consigas 150 de poder. O sea, justo cuando un ataque de tu Digimon haga contacto con el enemigo, ¿sabes? Cuando le da el ataque, tú le das a la A y entonces te da 30 de poder de orden. Vale. Tienes que esperar a que lo haga. Ahí está, ¿ves? 30 poder de orden. Pues le he dado como una semana antes, ¿eh? Ya te digo, ahora hay un margen. Ahora hay un margen muy rico. Orden exe de mega. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Eric? ¿Qué? Que no lo vas a usar en como cinco capítulos. Ah, fantástico. ¡O más! O sea, te pone el tutorial ahora y no lo vas a ver. Normalmente es opción con la habilidad de difusión. Dale, dale, tú dale, tú dale, dí que sí. ¿Qué pasa? Que hay que tener unos Digimon concretos para hacer esto. Tienes que tener Digimon de nivel muy alto y que sean muy amigos y además haber adquirido esta habilidad, que no la tienes de base. Entonces ahora le das a los dos a la vez, no, a L y R a la vez y le das a exe. Extra, cross, evolution, exe. O dicho de otra forma. ¡Éramos dos, pero nos cosieron! ¡A tope! Hostia, qué fantasía de bicho. ¡Sí, Omegamon! Ah, y nada más terminar la fusión, hace automáticamente el ataque especial este de 150 que tiene. O sea que una vez tienes la fusión esta, la verdad es que se te libera mucho mapa, por decirlo de alguna manera. Pero no sueñes con ella. Bien. Con exe. Imagínate terminar el combate. Dos compañeros Digimon se convertirán en uno y tendrán más poder de lo normal. Nota. Cuando el combate termine, los Digimon volverán a separarse. Nota. A ver, aliento de burbujas. Piensa que tiene un rango bastante bajo y si lo haces desde ahí, no le vas a dar. Vaya. O no, o no pienses en caer en el absoluto. Claro, es que en el tutorial no me han explicado nada del rango, ¿eh? No, no, el tutorial no vale para nada. El tutorial es una puta mierda. ¿Ya se ha muerto? Es que eres un dios. Sí, le hice dos ataques y no le di. Yo me pasé dos días entrenando y salí con la fuerza a nivel 60. Tienes 164. Eres un dios. O sea, es imposible que pierdas contra nada de cerca de aquí. Has aprendido golpe supersónico a tope. ¿Cuándo hay que ir a dormir, por cierto? Cuando le salgan cetitas en la cabeza, nos tenemos que ir. Eso va a ser más cerca de las 12. Mira, ahora podemos bajar un poco y yo creo que nos podemos enfrentar a algún goblimón que haya por aquí. Encuentra ingredientes y materiales. ¡Ay, Dios! No. Hay puntos en el campo donde han caído ingredientes o pueden encontrarse materiales. Qué bien el tutorial de este juego, tío. Aquí hay un ingrediente, digitallo, y un material, metal. Consigue más ingredientes y materiales. Guau, qué interesante. Algo que, de nuevo, no va a importar hasta dentro de 20 años. Toca ingredientes o materiales para ver la ventana de confirmación. Pulsa A para recoger el objeto. ¿Cómo pudieron hacer un tutorial tan malo y conservarlo hasta el día de hoy, tío? Es que es increíble. Igual no tenía la gente ni en UI ni en UX. Puede ser. No tenía nadie en nada. En el campo se caerán setas, frutas y otros ingredientes. Caen setas. ¿Sabe del árbol de setas? Reúne todos los que puedas para evitar que tu compañero Digimon tenga hambre. Los materiales no son muy útiles al principio, pero los necesitarás más tarde para desarrollar la ciudad. Así que te lo decimos ahora para hacer lo más incómodo posible el inicio. La cantidad que puedes llevar encima varía según la resistencia de tus compañeros Digimon. Cuando regreses a la ciudad, se colocarán automáticamente en el almacén de la ciudad. Este mundo es vasto y contiene multitud de zonas divididas, a su vez, en varias zonas más pequeñas. Yo creo que hay cosas que igual no hace falta explicar en un tutorial. O sea, para salir aquí ya hemos tenido que cambiar de zona. ¿Por qué necesitamos que nos digan? De hecho, para salir de la ciudad había que ir hacia abajo, donde no se veía que había una salida, y darle a A. Pero ahora que se ve un camino, es a lo... ¿Sabes que hay más zonas? Rangu, si mueves las piernas de forma alterna, te desplazarás en el espacio. Ahora voy al baño cercano y acostúmbrate a vivir con tus compañeros Digimon. Hijos de puta. Combate de Digimon. ¡Anda, qué bien! ¿Sabes que para llegar hasta aquí has tenido que derrotar a un Digimon? Pues ahora te voy a explicar cómo derrotar Digimons. ¡Este es el tercer combate obligatorio! Ay, por eso es importante la UX, tío. Me cago en la niña. Muy bien, ahí hay un Digimon hostil. ¿Pero yo qué ha hecho? No podrás cruzar el puente hasta que no lo derrotes. Bueno, pues no lo hemos derrotado, así que podemos cruzar el puente. Aprovecharé esta oportunidad para explicarte más sobre los controles y la estrategia de combate. He llenado los PS y los PM de tus compañeros. Usamos este combate para aprender cómo funciona todo. Ignoremos los dos combates anteriores. ¡Joder, tío! ¡Que es el tercer combate obligatorio! ¿Por qué te estoy explicando otra vez cómo se combate? Usar objetos y el menú tácticas. En combate puedes usar objetos para ayudar a tus compañeros. Usa este menú para huir o cambiar de objetivo. ¡Usar objetos! ¡Puedes usar objetos! Cuando uses objetos... Este juego tiene uno de los peores tutoriales que conozco. ¡Os lo juro! ¡Es horrible! Solo me viene a la cabeza Monster Hunter como peor tutorial. Sí, 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 sí. Pero Monster Hunter tiene la excusa de que fue hace 25 años, ¿sabes? ¡Coño! El raíz no, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Ahí es verdad. ¡Ay! Puedes usar objetos usando objetos y cuando usas los objetos habrás usado los objetos. ¡Anda, qué guay! Puedes mirar compañeros con el estado abierto. ¿Ah? Selecciona el objeto para dárselo a ambos compañeros. Consume dos objetos. Pulsa el... Es lo que hemos estado haciendo todo el rato. Sí, sí, es lo que ya hemos estado haciendo. Menú tácticas. En el menú tácticas puedes elegir tácticas y las tácticas pues las harán. Eso es verdad que te puede llegar a ser útil, pero a estas alturas del juego nadie lo usaría. Es el plan de, ¿sabes? Para si atacan con todo, si van más flojos o lo que sea. Solo tienes un ataque, así que tampoco es que haya muchas opciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.